El Rope El Rope Man, Rope está fuera de control Ya van tres heridos Incluyéndome ¿Pero por qué se pone así? No sé, cada vez que hay una de esas cosas de la LXM Se pone todo como las vacas locas ¿Como las vacas locas? Sí, puede decir que hay una fiebre Y yo no sé Se pone completamente Cavernículo Qué idiota No se puede hacer Nosotros tenemos grúa Necesitamos monito No hay dinero Rob se emociona demasiado Solo hay que rezar que el próximo evento Sea pronto ¡Buy! ¡Oh! ¡No! 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 Man, hay un congente como él Que vive la lucha extrema nacional Que idiota Barbacoa 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 Ay man, ya tengo los boletos Ya, que asco Que asco man Ya, que asco